Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal y bueno, decía ser Charles Chaplin, el maestro, el tiempo es el mejor autor, siempre encuentra un final perfecto. ¿Por qué os digo esto? Porque si tienes paciencia y tienes claros tus objetivos, al final puedes llegar a la meta. No todo el mundo llega, ya sabemos que cuando hay un pelotón, por ejemplo ciclista, siempre hay gente que se queda por el camino, pero los más osados, los que tienen esa fuerza y los que de verdad, los que realmente persiguen el sueño, lo consiguen. Y esto de verdad, no te rindan, no os rindáis nunca, porque puedes tropezar mil veces, pero si te levantas, que es lo importante, levantarse, al final lo logras. Esto es un, de verdad, os lo dice alguien que ha tropezado unas cuantas, he estado muy jodido muchas veces, pero siempre me he levantado y al final caminas y llegas, eso es seguro. También os digo que caminas y llegas, pero nunca camines por el camino ya trazado, porque al final, como decía Graham Bell, te va a conducir únicamente donde fueron los demás. Es decir, si haces lo mismo que hace todo el mundo, difícilmente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hace todo el mundo, con todo el mundo me refiero a toda esa masa gris que conforma la sociedad, es ir como los borriquitos de un lado para otro. Si haces cosas diferentes, posiblemente tengas resultados diferentes a los de la mayoría. Unas veces te vas a estrellar, seguro, yo me he estrellado, muchas. Otras veces mi propia cabezonería me ha hecho estrellarme, pero como norma general, si la sigues, la consigues. Y esto, de verdad, os prometo que es así, pero tienes que ser constante, ¿vale? La constancia sí que es algo que, bueno, pues me ha enseñado las hostias que me he dado y al final es la que te lleva a esa meta que todos buscamos. Bien, dicho esto, vamos a ver qué ha pasado con la FED, qué pasa con el monstruo de la FED y un par de cositas que son muy interesantes. Venga, a ver cómo está Bitcoin. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Y bueno, ¿qué pasa? La cuenta regresiva, esa cuenta atrás que tenemos ahí para que Bitcoin llegue a su halving. Un año, 187 días y 0 horas, 42 minutos. Esto es una cuenta aproximada, ¿vale? ¿Por qué? Porque ¿de qué depende? De los bloques. Depende de los bloques que tengamos en este momento. Entonces, estamos en el bloque 756.907 y en función de eso, de la cantidad de mineros que haya, si hay muchos mineros ya sabéis que la dificultad sube, ¿vale? Que aquí la tenemos marcada. Entonces, bueno, más o menos es una FESA aproximada que nos está dando el 7 de abril del 24. Otras veces nos aparece aquí el 20 de febrero del tal. Otras veces, ¿por qué? Porque esto es una variable que se calcula en función de la velocidad de bloques, la dificultad que puede haber, pero es una media. Al final, el momento exacto rondará más o menos eso, abril, para la primavera del 24. Y visto esto, ¿qué ha pasado con la FED? Bueno, primero vamos a ver una cosa interesante, ¿vale? Lo de siempre. Si sabéis que me gusta, voy a actualizarlo por si acaso ha habido alguna cosa. No ha habido ninguna cosa, parece. El precio ese al que Bitcoin baja, ese mínimo en el cual podemos a lo mejor encontrar nuestra zona dulce, nuestro precio dulce, nuestro precio muy, 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 muy bonito. Y es la línea morada. ¿Veis? Aquí tocó una vez, aquí tocó otra vez, aquí tocó otra vez, aquí nos llegó en el COVID. Y ahora, pues, lo normal, vamos a ampliarlo, es que, joder, en algún momento, pues, lleguemos a tocarla. Está ahora mismo ese precio en 15.650, aproximadamente, ¿vale? ¿Podrá ser que lleguemos ahí? Hombre, tiene pinta de que puede ser. Inclusive podríamos llegar más abajo. O también podríamos no volver a tocarlo. Pero bueno, si ha tocado siempre, lo más fácil es que vuelva a tocar, ¿vale? Además, tal y como están las cosas, jodo. Pero bueno, hoy hemos tenido un rebote bastante majete por parte de los mercados tradicionales. Pero primero vamos a ver qué ha pasado con la FED. ¿Habrá sido la FED la que ha provocado ese rebote? Pues, no. Porque han tenido la reunión, que al final en vez de a las 10 y media, 11 y media, que tenían, pues, previsto, ha sido a las 12 y cuarto. Pero, pero, como no, como esa puerta cerrada, pues, ellos han hablado de sus cosas, de sus chismorreos. ¿Ves? Era a las 11 y media y al final ha sido a las 12 y cuarto. Pues han hablado de esos chismorreos y se han callado como putas. No han dicho nada. Serán cabrones. A lo mejor es porque no quieren fastidiar ese posible rebote, bueno, ese posible no, ese rebote que estamos teniendo, no lo sé. Pero decir lo que se dice es decir, no han dicho nada, no tenemos ninguna, ninguna noticia, no han salido a decir nada, no hay ningún, no hay ningún anuncio, no hay nada. A ver, son reuniones que de vez en cuando lo hacen, ¿vale? Si no vamos a, al calendario, que por cierto, os voy a dejarlo aquí el link, porque fijaros que si vais a, a la FED, vale, FEDALRESERVE.GOV, ¿vale? Y vais aquí a News and Events, vais a calendar y ya está ahí tan sencillo como eso, por eso sale ya octubre, si queréis ver el mes siguiente, todo lo que hay, ¿vale? Si queréis saber los board meetings, ¿vale? O los FOM, que normalmente son los que nos suele interesar, le das a Submit y te dice, ala, mira, pues el día 12, ¿vale? Pues tenemos aquí unos, un poquitito, ¿vale? De lo que ha pasado en el meeting de septiembre, ¿vale? Esto ya es otra historia. Si que vamos a noviembre, será cuando nos vaya a salir, seguramente, ¿vale? La FOM meeting, two-day meeting, 1 y 2 de noviembre y con conferencia de prensa, importantísima, ¿vale? Esta es la importante, esta es la que realmente buscamos. ¿Qué pasará? ¿Qué no pasará? Bueno, aparte datos, el día 13 creo que es, el día 13 de octubre, que nos van a dar un poquito de cera con el tema de la, o no, ¿vale? O no, con el tema del IPC, de los precios del índice de precios al consumo en Estados Unidos, vamos a ver cómo sale y son las cositas, pero de momento con la FED no ha pasado absolutamente nada, no ha dicho nada especial, hay más tensión por lo geopolítico, yo creo que por la FED en este momento, al menos de momento. Bien, Bitcoin, bueno, teníamos hoy, a esta hora, estaba diciendo, ay, que me voy a jugar, que no me voy para arriba, que está, pues, ¿dónde estamos a ampliar esto? Porque ya lleva ya tanto tiempo con nosotros, pues que se va, que hay que ir ampliándolo. ¿Y dónde estamos? Vamos a verlo en diario, venga, vamos a verlo en diario. ¿Dónde estamos en diario? Estamos en este, esta cosita, chiquinina que hay aquí, ¿vale? Que aquí fue soporte, resistencia, pues es la que llevamos estos días. ¿Qué está pasando? ¿Vale? Ya lo vimos, ya lo hemos estado viendo. Aquí hicimos un mínimo que tocó este TP abajo, subió un mínimo superior, ha vuelto a subir a la misma zona, otro mínimo superior, ha vuelto a subir a la zona, con lo cual, lo más normal, ya sabemos que cuando hacemos mínimos que ascienden a una zona horizontal, es lo que decimos siempre, cuando estamos pegando martillazos o saltamos sobre el tablero, ha saltado una vez, boom, dos veces, boom, tres veces, boom, si a la tercera no rompe, que suele ir a la vencida, pues a ver si a la cuarta debe de romperlo. Ahora bien, ya que no, y si no lo rompe, ¿qué pasa? Pues si no es capaz de romperlo, al final, ni por volumen, ni por nada, pues nos volveremos a ir a la zona de 18.500, ¿vale? Al menos, al menos, si no pierde esos mínimos que teníamos ahí marcados, ¿vale? Toco más hay que decir del mercado, es decir, más allá de qué nos impulsa, ¿vale? Estamos ahora mismo en cuatro horas, para verlo un poquito mejor. ¿Qué nos impulsa? Bueno, pues no está mal el volumen, evidentemente no es este volumen, pero tampoco para lo que sirvió, que fue cogerlo y volver a perderlo, este otro volumen, que fue cogerlo y prácticamente volver a perderlo, y ahora mismo con un volumen medio, ¿vale? Que no es malo tampoco, ¿vale? Bueno, pues hemos llegado hasta ahí, ¿por qué? Pues además nos ha venido muy bien, porque esta caída, esta bajada que hubo aquí en cuatro horas, ha sido muy correctiva, ¿veis? Muy poquito a poco, poquito a poco, muy poquito a poco, hasta que al final nos ha hecho aquí una jarama y ha hecho ras, venga, voy a atravesar la resistencia, ¿vale? Está bastante bien. ¿Qué ha pasado en el tradicional? Ay, Dios mío, el SP500, bueno, ahora está jugando a tener una velita roja, sí, bueno, una velita medio, sí, roja, más bien roja, 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 vermellón. Vamos a diario, que es donde vemos perfectamente dónde estamos. Las zonas que teníamos marcada de rebote no ha llegado a tocar los 3.000, perdón, 3.551 y medio que tengo yo aquí marcado en esta línea, pero la zona de rebote ha sido clara, clarísima, y a partir de ahí, boom, un 2.64, que lleva en el día de hoy es una auténtica barbaridad. Le queda una hora y 10 minutos, 11 minutos para cerrar, pero es una barbaridad de rebote para un SP500. Ahora bien, ¿qué tenemos que solventar? Vamos a verlo, porque esta vela está abrazando la del día anterior, con lo cual nos dice que mañana puede ser bastante positivo, inclusive podría, si es buena, muy buena, podría irse a la M20, pero ¿qué zonas tenemos que sortear ahora mismo? Pues fijaros, vamos a lanzar una línea horizontal, para que veáis, veis este punto de pívote que hay aquí, del día 14 de julio, pues vamos a hacer una línea, pam, en ese punto. ¿Vale? ¿Con qué nos encontramos? Pues que hubo este soporte, veis aquí, que subió y se perdió, en esta zona, pues claro, es una zona clara, zona, ¿vale? No la línea exacta, es una zona clara de apoyos que lo mandó hacia arriba, y ahora mismo, ¿vale? La perdimos, ha sido resistencia, hemos caído abajo y es la primera zona a batir. Una vez que batamos esa zona, ¿dónde tenemos el siguiente punto pívote? Pues lo tenemos aquí, ¿vale? En la zona de los 3900. 3900 por soporte y 3900 por resistencia. Antes de eso, bueno, pues así significativos, yo creo que no, yo creo que lo más interesante está ahí, en la zona de 3900. ¿Rebotará hasta 3900? Pues no lo sé, sinceramente no lo sé, vamos a ver qué noticias hay, qué cosas pasan, porque ahora mismo cualquier noticia rara en el mercado te lo tumba en nada. Puede estar el RSI, aquí abajo estamos, recordad que estamos en diario, y ya tenemos un primer diente de sierra, uno, estamos creando el segundo, si hay una caída, nos iremos por debajo de estos mínimos. Si sigue ascendiendo despacito, aunque sea lateral, pues bueno, seguiremos subiendo un poquito a poco. Vamos a ver cómo lo quiere hacer. De momento, en rango horario, pues tenemos una vela que está rechazando la media de 200, que en cuatro horas, ¿vale? Es la media de 50, con la que se ha topado, ¿vale? Está ahí. Lo ideal es que cierre pegadito a esa media de 50, en cuatro horas, para, bueno, pues mañana intentar, en las siguientes 24 horas, intentar atacarla. Ya veremos a ver cómo lo quiere hacer y de qué forma, sobre todo, no solamente cómo lo quiere hacer, sino de qué forma lo hace, porque si os fijáis bien, es normal también, por la hora que es, veis que aquí ha bajado bastante ya el volumen. Es lo normal, es decir, ya tenemos ahí algunos cierres, pues vamos a ver aquí qué pasa, ¿vale? El agotamiento en las velas, pues ha estado muy bien en la jornada del día, ha estado bastante, muy, muy bien. Y bueno, pues ahora ya empieza a bajar el volumen, empieza esa resaca y a ver qué, a ver cómo quiere trasladarlo el día de mañana, que va a estar interesante. Octubre normalmente suele ser un mes bastante majo, por lo menos las dos primeras semanas. La tercera una semana regular y la cuarta una semana mala. Pero, tal y como está el mercado, yo no apostaría. No, es que la costumbre es esto ya, pero como estamos viendo que los mercados están haciendo cosas diferentes de forma continua, pues es bastante complicado, ¿vale? Es un mercado muy, muy difícil en el que estamos, muy difícil. Ethereum, por su parte, bueno, tiene una vela que es bastante interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, es un mínimo superior a este anterior y es una vela que si termina abrazando, ¿vale? Esta vela del día anterior puede ser bastante decente, ¿vale? Bastante decente. El total market, bueno, pues igual, está en el mismo caso. Vamos a ver cómo cierra. ¿Por qué? Porque esta vela abrazando al anterior, pues igual, bastante decente. Lo que pasa es que también es cierto que la vela del día anterior es de un domingo. Pero bueno, al final todo suma, porque el final del domingo es tela marinera, ya lo sabéis, ya más o menos hubo bastante movimiento. La dominancia de Bitcoin sigue al alza. De momento pasa exactamente igual que nos pasa con esa resistencia en la que estamos, ¿veis? Fue, tocó, se veía un mínimo, volvió a tocar un mínimo superior, ahora ha vuelto a tocar. No sé si le va a tocar hacer otro mínimo para romper o ya va a romper mañana directamente. Vamos a ir viéndolo, vamos a ir observándolo porque son detalles súper importantes. En Bitcoin, cualquier cierre por encima de toda esta zona, pues bueno, nos puede dar pie a los siguientes pasos. ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Evidentemente el primero, la zona de 2500, 2400, esta zona que tenemos aquí de máximos, pero la importante de verdad está aquí. ¿Vale? Romper la zona de 22 y medio es la que nos podría llevar de alguna forma, vamos a ponernos en diario, de alguna forma a por la siguiente línea de tendencia que es esta, que es la importante. Este punto que tengo aquí marcado blanco es importante, tanto en cuanto si rompemos la zona de esos 21300, 21500 y romperíamos el canal al alza, estaría bien. De momento, como esperanza, la gran esperanza, pues eso, es que tocamos en la parte inferior, tocamos en la parte superior, aquí no hemos tocado en la parte inferior del canal, simplemente hemos hecho una zona de suelito y hemos empezado a subir. Si rompiéramos al alza, es posible que pudiéramos romper el canal por la parte superior porque tenemos una falla en esta parte, ¿vale? Ya lo veremos a ver cómo sigue evolucionando. En cuanto al oro, hoy, fijaros que bien se ha portado el oro, muy muy bien, la zona de 1691 ha estado tocando la media de 50 y en la zona de 1700, así que bastante bien para el oro, hurra hurra, ya le tocaba hacer algo, 1699 de máxima. Así que bueno, esperemos que mañana pueda ir a la parte de la línea de tendencia, a la parte superior, a la zona de 1710, una cosa así, e intentar, a lo mejor, acercarse inclusive a la medida de 100. Ya veremos a ver qué tal se porta. En cuanto veis las acciones terrenizadas, bastante bien. Estoy viendo una nueva plataforma que está bastante bien, en la cual tenemos como mil valores, ¿no? Para toquetear. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque tenemos bastantes metales. Tenemos, así que eche un ojo, tenemos, bueno, los tokens del Barcelona, del Atlético de Madrid, el DAX, el DAX CETRA, el IBEX 35, tenemos aquí Repsol, el IBEX, dolar la banca, Interinditex, SP500, oro, par euro, dólar, Endesa, yo qué sé, el Dow Jones, podéis meter, el Barril Brent, el West Texas, Apple, Tesla, o sea, aquí de todo, AENA, bueno, Mediaset no, Mediaset no, Olvidaros, eso es un castigo, es un castigo total, pero no sé, el AHM, yo qué sé, cualquier cosa que queráis ver, Micron Technologies, Petróleo, Barcelona, el Aero, 12%, y ostras, por cierto, ¿eh? El ETF ruso de Baneng, que hoy es el farolillo rojo con un 20% de caída, para que luego digan que luego que las criptos son las que tienen mucha volatilidad, entonces, bueno, ya os comentaré, la plataforma está, a mí me gusta, me gusta bastante, tiene buena pinta, tenéis todos los índices del mundo, por ejemplo, en materias primas, ¿vale? Para que veáis, tenemos azúcar, tenemos café, tenemos algodón, tenemos el West Texas, tenemos Palladio, gas natural, oro, coco, maíz, soja, es que estoy traduciendo porque están en inglés, ¿no? Tenemos trigo, el Barril Brent, platino, plata, no está mal, ¿vale? No está, pero que nada mal. Así que, bueno, esto en cuanto a en acciones, tenemos 759 acciones, 57 criptomonedas, 14 materias primas, 19 índices mundiales y en Forex 73 pares. ¡Guau! Tela. Bien, dicho esto, continuamos, por ejemplo, con Cardano, que, bueno, pues ayer nos dejaba un mínimo interesante, los 0,41,8 y hoy desde, se ha ido recuperando y parece que quiere intentar pasar los 0,43, no ha llegado, pero bueno, 0,43,6 está bastante bien. Cardano ya sabéis una, que es una de las que, aunque sea Tardano y muchas veces me meto con ella, pienso, pero creo que va a ser una de las que van a aguantar este equipo de invierno, que van a salir adelante posteriormente, con lo cual yo, pues, apostaré por ella, evidentemente. La tenemos en la cartera y hay gente que me ha dicho, vamos a seguir con la cartera, por supuesto vamos a seguir en la cartera, pero, ostras, ¿os dais cuenta por qué no he seguido con la cartera? Porque mucha gente podría haber comprado tokens, más tokens, ¿vale? Y, porque vamos muy poquito, pero es un cagancho, hay que esperar un poquito, tener paciencia, ¿vale? Porque todo lo bueno se hace esperar y todo lo bueno al final llega. Vale, entonces, bueno, en cuanto a las ganadoras perdedoras, ¿qué tenemos en el lado negativo? Pues, San, los huevitos, Lumna Classic, un 7,60, One Earth, otro 7,18, Neblio, Atta, aquí también tenemos, por otra parte, Criterium, Planet, TLM, Cartesi, también, no, Scratos, siempre me equivoco, Melos, Stellar, ahí perdiendo 1,65, pero bueno, tampoco hay demasiadas pérdidas, son pocas las que están ahí. Y en el lado bueno tenemos aquí a Hero, muy bien, enhorabuena a los primeros, un 27,5%, porque sé que bastante gente además está en Hero, me alegro de que esté haciendo este giro. Lead, también muy bien, Lead ya lleva una subida importante en todos estos días, toda esta subida que hizo la de ayer y la de hoy, vamos, es tremendo, 26,97, 27%, los Library Decades, ahí el dinero gratis, recuperándose un 15,5%, Cote un 14,5%, Block, un 11,74%, fijaros que Block, vamos a verlo por aquí, va, ha hecho aquí un suelo, doble suelo, bueno, pues vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal va, porque no tiene mala pinta, si el mercado acompaña, claro, porque esa es la clave, ya lo sabéis, todo es con permiso de Bitcoin y el resto del mercado, Quick, Lina, Ren, PIR, DOM, un 10,5%, muy bien, o sea que bueno, en general, las altcoins, bueno, Maker, es que Maker, claro, ha tenido un arranque fulgurante, fijaros lo que lleva desde mínimos, de los 584, ¿cuánto lleva más o menos ya un 39, un 40%, o sea, muy muy bien, eh, en general, el mercado se está portando bastante bien, Atom, también, pegando otra subidita a los 6,25%, recuperándome, después de toda esta subida que estaba haciendo, pa, 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 vale, ahora tenemos marcada esta zona horizontal, vale, en la cual si hay cualquier caída, pues bueno, evidentemente no es una zona cualquiera, fue una resistencia importante, fue un soporte importante, aquí también lo fue, fue una resistencia en este momento y a partir de ahí ha creado este canal, si lo pierde y nos vamos abajo, pues ya sabemos una zona en la que poder esperarle, eh, tiene pinta de que la media de 100, si no la pierde, bueno, pues irá ahora por la de 200 para intentar ganar el punto de pivote que tenemos entre la zona, entre los 20 pavetes y por debajo lo tenemos en 17,5, o sea, que bueno, todavía le podría quedar un buen tramo al alza, si el mercado lo permite, eh, así, bueno, hay algunas cosas que están bastante interesantes, Matic, ya, eh, un 5%, o sea, que, bueno, Alice, joder, un 5,66, bien, después del suelo este que estaba haciendo aquí, la que le ha caído encima demasiado bien, vale, muchas de estas, tener en cuenta que normalmente se suelen hundir a la salida, vale, o sea, eh, irse a 10 centavos de dólar, por ejemplo, eh, Alice, no sería algo extraño, y estamos en unos 75, cuidado, vale, lo que pasa es que sí que es cierto que desde estos máximos que marcó, estamos ahora mismo en una pérdida del 94%, yo creo que es más que suficiente como para cualquier, cualquier pérdida, ya, ya, ya no, o sea, si estás en este precio, fijaros, yo, imaginaos que habéis entrado aquí, vale, yo soy de un proceso de la gente que me cae de pilla y tengo el token, y digo, ¿qué hago? ¿lo vendo? Vale, estamos ahora mismo en un 94% de pérdida, si llegas al mínimo, vale, estaríamos hablando de un 99,66, es decir, un 5% más, en cuanto, si tengo el precio de aquí arriba, evidentemente, si lo tengo aquí, no, vale, y hoy hablando en un guantuanco de un alumno, pues pasaba, pues con cosas que tiene a ella de más antiguo, pues ¿para qué las vas a vender? Si lo mismo en el siguiente mercado alcista, resulta que te cogen un muy buen precio contra el dólar, pues, anchas castillas, aguantarlo, y que tire millas, y si en un momento donde te quieres ir, te sales contra el bitcoin, y aguantas, y tienes bitcoin, y os digo lo de siempre, porque hay mucha gente, joder, ¿cómo se hace eso? Pues muy sencillo, si tú cuando entras en una operación, yo sé que para mucha gente es obvio, pero hay gente que no sabe, entonces yo prefiero explicarlo. Cuando tú entras, yo por ejemplo lo compro 100 dólares de, eh, contra bitcoin, de bitcoin, bueno, mejor, de cardano, ¿vale? 100 dólares de cardano, y resulta que hago un 100%, y tengo 200 dólares, bueno, pues los 100 dólares originales me salgo en dólar, y los otros 100 los vendo, pero lo vendo contra el bitcoin, por ejemplo, o contra Ethereum, o contra lo que me dé la gana, no importa, ¿vale? O sea, no tienes la obligación de salirte en el mismo pared en el que has entrado. Tener esto en cuenta, porque muchas veces es muy interesante, sobre todo cuando estás en pérdidas. Dicho esto, poco más hay que añadir, vamos a ver qué tal esta última vela de una hora es muy buena, porque quiere decir que en esta zona de la resistencia ha habido dinerito para ir arriba, ha subido un poquito el volumen, aunque se haya puesto roja, pero bueno, aquí puedo hacer una banderita, y a partir de ahí, pues intentar seguir. Fijaos, después de esta vela, la que nos hizo aquí, y luego pum, 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 una, dos y tres, para arriba. Ahora tenemos esta vela, que es roja, no tiene por qué irse aquí, aunque a lo mejor hay entre medias, puede necesitar hacer la banderita hacia abajo, para luego romper a la alza. De momento la pinta que tienes es esa, de querer seguir trabajando en positivo. La vela de cuatro horas, como veis, es una vela fantástica. A mí lo que me indica esta vela es que, al menos, al borde de lo que es la resistencia, aunque haya bajado un poquito el volumen de cuatro horas, es que la siguiente puede ser verde e irse a la de 19.764, a esta zona de cierres. Más allá, no lo sé, no tengo ni idea, hay que ir viéndolo, hay que ir siguiéndolo, y lo que nos diga el volumen, el reírse el volumen, ya lo sabéis. Así que poco más que añadir, y como digo siempre, chicos y chicas, invertir con mucha cautela, guardar un poquito de liquidez, para cuando haya oportunidades, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.